Yo sé que me has de escuchar, yo sé que me has de escuchar, esperanza comentabas, esperanza comentabas. Yo sé que me has de escuchar, esperanza comentabas, esperanza comentabas, yo sé que me has de escuchar. Es mi forma de pensar y pregunto dónde andabas, este rico platanar de veras no te lo acabas. Varios veces me has cantado, ya conozco tu intención, ya conozco tu intención, varias veces me has cantado. Varias veces me has cantado, ya conozco tu intención, ya conozco tu intención y varias veces me has cantado. Pero te has equivocado y creo que tengo razón, no me gusta hombre casado, mucho menos mandilón. En el verso destacado, Natalia a decir te quiero, Natalia a decir te quiero, en el verso destacado. Hoy que te tengo a mi lado, te digo muy veraniego, aunque me sientas casado, me la vivo de soltero. Oigan lo que fastidioso y los versitos que da, los versitos que da, ahí, oigan lo que fastidioso. Oigan lo que es fastidioso, y los versitos que da, los versitos que da yo, oigan lo que es fastidioso. Se muestra muy orgulloso, parece que es la verdad, yo lo tendría por esposo, por una necesidad. ¡Échale, compadre! ¡Siempre digo que convienes! ¡Esperanza donde voy! ¡Esperanza donde voy! ¡Siempre digo que convienes! ¡Siempre digo que convienes! ¡Esperanza donde voy! ¡Esperanza donde voy! ¡Siempre digo que convienes! Tú conmigo te entretienes porque cariñoso voy y sin necesidades tienes, a tus órdenes es tu. ¡Vamos a escuchar los hombres! ¡Vamos a escuchar los hombres! Lo que me prometiste es que el corazón lo tengo. Como no lo cumpliste, que me lo cumplas tengo. ¡Vamos a escuchar los hombres! En la troma permitida, en la troma permitida, Natalia, lo que tú creas. En la troma permitida, en la troma permitida, Natalia, lo que tú creas. Yo creo que mucho te esperas, yo creo que la gente te mira. Venta en pico y te quedas para disfrutar la vida. Amigos, si tienes sed, arrímese a la tarquea, arrímese a la tarquea. Amigos, si tienes sed, no lo digo por usted, o por si acaso lo sea, que de la clase de estén, sea consciente de tarea. ¡Aplausos! ¡No las escucho, mujeres! ¡Aplausos! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El trovador permitió, el trovador permitió, que me dijeras tus rimas, que me dijeras tus rimas. El trovador permitió, que me dijeras tus rimas, que me dijeras tus rimas, el trovador permitió. La verdad se repitió, esperanzas sean próximas, y es que monos como yo, ¡no lo hayas en las esquinas! ¡Aplausos! Yo lo que quiero lo has hecho, y he gozado de lo bueno, he gozado de lo bueno, yo lo que quiero lo has hecho. Yo lo que quiero lo has hecho, y he gozado de lo bueno, he gozado de lo bueno, yo lo que quiero lo has hecho, y si no es mío lo desecho. Yo nunca peleo la que no, lo disfruto, lo aprovecho y lo regreso a su terreno. ¡Aplausos! 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 ¡Y arriba las mujeres, compañeros! ¡Y arriba las mujeres y los hombres que se acuerdan con tu hierro! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Fue Luisito, ponte alerta de lo que te digo ahorita, lo que te digo ahorita fue Luisito, pues Luisito, ponte alerta de lo que te digo ahorita, lo que te digo ahorita fue Luisito, ponte alerta. Quiero que tomes en cuenta de que yo vivo solita, de que yo vivo solita y dejo la puerta abierta. Dios con todo su poder, Dios con todo su poder, me da tiempos de recreo, me da tiempos de recreo. Dios con todo su poder, me da tiempos de recreo, me da tiempos de recreo, Dios con todo su poder. Y el pensamiento lo leo, Natalia te debe ofrecer, si la puerta abierta veo, seguro te debe caer. La mujer a los noventa, en el amor es activa, en el amor es activa la mujer a los noventa. La mujer a los noventa, en el amor es activa, en el amor es activa la mujer a los noventa. Pero el hombre a los sesenta, tu esperanza está perdida, deben de tomar en cuenta que es la ley de la vida. La mujer a los noventa, en el amor es activa la mujer a los noventa, en el amor es activa la mujer a los noventa. Quiero que tomes cuenta, Natalia, tu gran mujer, Natalia, tu gran mujer, quiero que te tome en cuenta. Quiero que te tome en cuenta, Natalia, tu gran mujer, Natalia, tu gran mujer, quiero que te tome en cuenta. Dijiste y se representa, y si hablamos de poder, yo te invito a mis sesenta, te invitaré aquí a comer. Recorriste varias millas ya, pasos nuevas bobosas, ya pasos nuevas bobosas, recorriste varias millas, recorriste varias millas, ya pasos nuevas bobosas, recorriste varias millas. Yo como amiga sencilla, te recomiendo una cosa, que tomes unas pastillas, dicen que son milagrosas. Te contesto rapidito, el verso voy a ofrecer, te contesto rapidito, y te digo aquí en mi escrito, no te vayas a caer. La verdad es que yo te invito a que sientas mi poder. No te enojes periquito, que el ave y tu jaula eres, que el ave y tu jaula eres, no te enojes periquito. No te enojes periquito, no te enojes periquito, que el ave y tu jaula eres, que el ave y tu jaula eres, no te enojes periquito. Y si te sientes machito, si él mencionó mujeres, si se muere el pajarito, la jaula pa' que la quieres. Yo no sé a quién tú le invoques, yo no sé que tú le invoques, mi verso va de redache, mi verso va de redache. Yo no sé a quién tú le invoques, mi verso va de redache, mi verso va de redache, yo no sé a quién tú le invoques. Para cuando me provoques, yo te doy un cambalache, para que no te equivoques, soy un joyoso, ampache. Amorita, me está escuchando en el cielo. Claro que sí. Y en el cielo me escucha. A Natalia tan bonita, te digo que carandoso, te digo que carandoso, a Natalia tan bonita. A Natalia tan bonita, te digo que carandoso, te digo que carandoso, a Natalia tan bonita. Y también Esperancita, viste que es alguien embrioso, me hace patate a Toñita, pa' que me ponga nervioso. ¡Aquí mejor le paramos, terminamos el guapango, terminamos el guapango. Y aquí mejor le paramos, terminamos el guapango, terminamos el guapango y aquí mejor le paramos. Al fin que nada ganamos lo que estamos reclamando, si otro día nos encontramos, ahí te seguimos ganando. Natalia, qué gran mujer, mi esperanza de escuchar, mi esperanza de escuchar. Natalia, qué gran mujer, lo delienes suponer y no lo podrán negar, si vuelven a nacer, nunca me podrán ganar. A la mujer no le exigas, dale un trato con amor, dale un trato con amor y a la mujer no le exigas. A la mujer no le exigas, dale un trato con amor, dale un trato con amor y a la mujer no le exigas. Fíjate bien lo que hijas, no seas sin trato y traidor, madres, esposas e hijas son bendiciones de Dios. Yo te hago la corrección, yo te hago la corrección, cumpliendo con mis deberes, cumpliendo con mis deberes. Yo te hago la corrección, cumpliendo con mis deberes, yo te hago la corrección. De Tampico es mi emoción, con ustedes mis placeres, son la más bella creación de ustedes, benditas mujeres. Como buenos cumplidores, a todos se les suplica, a todos se les suplica como buenos cumplidores. A los organizadores de esta fiesta tan bonita, de esta fiesta tan bonita, pido un aplauso señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Disculpenme que ahora no zapatille, pero es que no puedo. Ahora estoy siendo operada, pero ya ando acá, mira.